de las disidencias de las FARC, que acertó en el año 2018 los acuerdos de paz con el gobierno de Colombia. Fuentes de inteligencia en Venezuela informaron que alias el paisa murió durante un enfrentamiento con bandas criminales que se disputan el control de la zona de narcotráfico en el estado de Apure. Hernán Darío Velázquez Saldarriaga mantuvo varios alias durante su vida criminal, entre ellos alias Oscar Montero, alias Hermides Quimbaya y alias el paisa, este último por el cual fue reconocido en Colombia por la gravedad de los hechos violentos que dirigió. Entre ellos, el asesinato del congresista Diego Turbay Cote y su familia en el año 2000, el secuestro masivo a la torre de departamentos Miraflores en la ciudad de Neiva, donde fueron raptadas 15 personas en el año 2001, el secuestro del avión de la aerolínea Aires, donde fue plagiado el senador Jorge Eduardo Heche en Turbay en 2002, el atentado con carro bomba al club del Nogal y la zona rosa en Bogotá en 2003, el secuestro de 12 diputados del departamento del Valle del Cauca en 2002, 11 de ellos fueron asesinados en cautiverio, la masacre de los concejales del municipio de Rivera en el departamento de Huila en 2006, atentados contra el entonces candidato y luego presidente Álvaro Uribe en 2002, 2003 y 2005, entre una lista interminable de secuestros, asesinatos, atentados y masacres. Él nace o por lo menos se conoce de sus actuaciones delictivas como un sicario, un sicario vinculado a la oficina de cuentas de cobros de la terraza, una oficina que se encargaba de adelantar todos los procesos de ajuste de cuentas, negociación, pagos y demás elementos propios del mundo criminal. Al Paisa se le conocía como uno de los más sanguinarios miembros de la columna Teófilo Forero de las FARC, desertó del proceso de paz para conformar las disidencias de esa organización criminal y se habría refugiado en Venezuela. Las otras disidencias que también se refugian en Venezuela no están seguros. Evidentemente hay corrupción interna en algunos sectores de las fuerzas armadas venezolanas que han venido entregando información valiosa sobre la ubicación de las disidencias colombianas. Ellos ya saben que en Venezuela no están seguros y en esto también tiene mucho que ver el hecho de que se están ofreciendo jugosas recompensas por estos personajes. Era uno de los principales encargados de la seguridad de alias Iván Márquez, máximo jefe de la Nueva Marquetalia. Con la muerte del Paisa, Colombia recuerda muchos de los años oscuros de la violencia en el país. Hablemos de la voz de las víctimas, de aquellos que han sufrido en carne propia la violencia perpetrada por disidentes de las FARC. Noticias RCN habló con quienes han sido víctimas de las atrocidades de alias El Paisa. Esto fue lo que dijeron. Quienes han tomado esa decisión de transitar el camino de la guerra, consideramos que no otra cosa les puede esperar esto que ha sucedido con alias El Paisa. Yo estuve secuestrado durante dos años, viví los horrores de la guerra y no quiero que mis conciudadanos vuelvan a vivir ese horror terrible que se vivió en el departamento de Luila. Terminó como debiera terminar quien escoge una vida marcada por las acciones negativas e indebidas y delincuenciales. No aprovechó la oportunidad que se le dio en el proceso de paz para reivindicarse. Le hacemos un llamado a los organismos de inteligencia para que confirmen esta noticia y de ser cierta sería una noticia muy importante y alentadora para la tranquilidad de los huilenses, de los caqueteños y de los colombianos en general.